Ante la alarmante inseguridad en Bogotá, la alcaldesa Claudia López le pidió al régimen de Nicolás Maduro la colaboración para intervenir en la operación de la organización criminal El Tren de Aragua, ya que son los presuntos responsables de asesinatos y robos en la capital del país. López dijo Dos criminales siguen dirigiendo operaciones criminales, ordenan asesinatos, coordinan narcotráfico desde la cárcel de Tocorón en Venezuela, razón por la cual queremos solicitarle al señor embajador de Colombia en Venezuela, al doctor Armando Benedetti, de ser posible esta misma semana aíslen efectivamente a estos dos criminales de cualquier probabilidad de seguir coordinando actividades criminales desde la cárcel de Tocorón. Las declaraciones de Claudia López no fueron bien recibidas por parte de Diosdado Cabello, quien insinuó que el problema de que el Tren de Aragua tenga operaciones en Bogotá es de la alcaldesa, más no de las autoridades venezolanas. En su programa, Cabello aseguró que en su país sí combaten el narcotráfico y pidió que no le echen la culpa a Venezuela de lo que sucede en Bogotá. La señora le echa la culpa a Venezuela. Si usted tiene ya el Tren de Aragua, échale lo que usted quiera. Eso no le duele al gobierno de Venezuela porque no tenemos nada que ver con ello. Lo que dan pena ustedes es diciendo que la violencia en Colombia viene de Venezuela. Eso sí es vergonzoso. ¿Qué es el Tren de Aragua? Es una estructura criminal que inició en Venezuela hace 10 años. Surgieron de un sindicato de trabajadores que laboraban en las vías del tren que atraviesan el estado de Aragua, que no era más que un grupo de delincuentes comunes. Con el tiempo encontraron en el narcotráfico una forma de financiar sus actividades que han ido extendiéndose con el tiempo y hoy tienen presencia en Venezuela, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Su forma de delinquir es dejar cuerpos desmembrados en bolsas, personas torturadas y trituradas, enfrentamientos entre bandas criminales, asesinos que graban sus crímenes y violencia en las calles. La cabeza de esta organización es Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, cuyo centro de operaciones está en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela. Tiene 38 años. Nació en Maracay, estado de Aragua, en 1983. Durante un tiempo se hizo pasar por comerciante para cometer sus delitos. A Colombia llegaron vía Táchira, en la frontera, y poco a poco fueron ingresando en las zonas del centro del país. En Bogotá, la banda ya tiene un amplio control del microtráfico local, especialmente en las localidades de Bosa, Pati Bonito, Mártires y Santa Fe. El tren de Aragua opera en alianza con bandas locales y así dominan sus territorios. Niño Guerrero da las órdenes desde una cárcel en Venezuela, pero cuenta con distintas cabezas en cada uno de los países para mantener el control, así como informantes e infiltrados en la policía. ¿Qué opina de este problema?